Música Bueno estamos en un juego que tengo hace mucho tiempo pero que no juego hace mucho Pero quería mostrárselo, mostrárselo, mostrárselos Vamos a ver aquí Es un juego de peleas típico ¿no? Tienes tu personaje y bueno es tipo Pokémon Aunque creo que, o sea tienes tres personajes y los usas Pues eso, vamos a ver, creo que vamos al, no me acuerdo como va esto Vamos a ver, gimnasio Miren, pues bastante, este es un personaje que esta es la característica especial del juego Por eso se llama así Draw Fighters Yo lo creé Ruidos afuera, lo sé, lo sé Bueno Obviamente es Ya saben Es un Kirby mal dibujado Nicky Fresote Están haciendo unas obras creo Pero bueno Es lo que hay Pues vamos a ver, regresemos un poco A ver, volcanes, ¿qué era esto? Vamos a ver un poco como son las peleas Y la, 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 la Vamos a ver, volcán guacamole Ah, no Vamos a darle a continuar mejor Voy a ver si puedo cerrar la puerta un poco Bueno, la puerta de la terraza Otras puertas no pueden ser cerradas Para que suenen un poco menos los golpes Viene veridos a la retransmisión del gran torneo de los tres volcanes Seguimos en directo para la BRWF Desde el torneo del volcán de pesadilla Segunda parada de estos tres torneos Hoy tenemos un combate Entre el aspirante a campeón del torneo Un joven drawmaster Que ha conseguido notables éxitos en el anterior torneo Y uno de los equipos de drawfighters más regulares de esta edición Ya veo, no puedo subir el volumen Sí, sí Bueno, como les había dicho Es como tipo Pokémon Solo que me dan tres personajes Y decido cuál usar primero Y así Pues vamos a ver Tratemos de adivinar Vamos a usar primero a mi Kirby Veamos, veamos qué podemos usar Nada mal creo yo Nada mal ¡Ese juego de pies lo aprendió en el barrio! Me encantan los comentarios que hacen Vamos a ver Creo que con esto Pues si les gusta este juego Puedo subir más de esto O crear parasonajes nuevos Y cosas así Veamos si podemos continuar bien Muy bien Eso le dolerá durante varios días Muy bien No tan bien pero bueno ¿Qué es este poder? No me acuerdo Veamos Ah Genial Uno más Uno más Vamos a ver Esa capacidad innata Puede ser determinante Un poquito más de gimnasio Menudo juego de pies Esa criatura es Puro nervio Muy bien Muy bien Esa capacidad innata Puede ser determinante Con eso no haces daño Ni a una abuela Espero que se esté escuchando Lo que estoy escuchando yo también Porque Si no Esto no va a ser gracioso para nada Vaya 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 Muy bien Muy bien O no Un ataque que nos pega a todos Rayos Bueno Con este Gano Genial Bien 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 Ya Wow Pues uno solo le gane a tres Genial A ver, vamos a darle a continuar partida No sé cuándo tiempo voy Bueno Bien Genial Apuestas, ¿eh? Bien Tiene sentido Pues vamos a darle a continuar y a ver si podemos ganar de nuevo Que me imagino que esto solo no tardo mucho que digamos Si tienen alguna recomendación de algún dibujo que quieran que cree No para, bueno No para continuar la historia porque Estos ya son un poquito de nivel más alto Pero sí, para poder usarlo y que sea Hacer alguna gracia Atención, el combate va a comenzar en la DRWF Recuerde siempre play, siempre create, siempre enjoy Muy bien, vamos Bueno Quería que saquen primero la abeja Pero está bien Frijolita Alguien veía mucha lucha Bueno, aunque tal vez no se llamaba así Frijolito En España No tengo idea Dependerá del doblaje Muy bien Muy bien Vamos a ver Pues un golpe más y ya está Adiós Frijolita No ha podido aguantar más Está cao Ah Vaya, vaya, vaya Rololfo Pero mira Mike Eso tiene que darle Bien, bien Sí, se repiten un poco los diálogos Pero no está mal Rayos No le hice nada Pues esto me está dando miedo Está Está bufeando mucho Ah, bueno Mucho buff, mucho buff Pero al final Si me hubiera pegado alguna vez Seguro me he bajado muchísimo más Mike Yo creo que este chico Tiene valor Está ahí Porque Valor ¿Entienden? Ok, no Bueno Ese Esa Abeja Abejorro Me da un poco de cosa No sé cómo decirlo Se ve raro Ya está Bien Super poderoso Lo sabía El poder del fuego Brutal Bien Nivel 7 Genial 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 Aún eres más fuerte Nicky Fresote Eres más fuerte Bueno Inmortales Si les ha gustado esto O el Lugar Pueden decírmelo Si les gusta el juego Genial Si no Pues Yo seguiré jugándolo A veces Igualmente Y bueno Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente video Vivo 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 Gracias por ver el video.